Según el estudio del Observatorio Nacional Ciudadano sobre los cinco delitos de alto impacto, homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia y robo de vehículos, del tercer cuatrimestre del 2012 al primero del 2013, cuatro de estos índices disminuyeron. Solo el delito de secuestro aumentó 16.9%. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública utilizadas por el Observatorio Ciudadano, durante 2012 se registraron en promedio cuatro denuncias diarias de secuestro, mientras que de enero a abril de 2013 se denunciaron aproximadamente cinco secuestros al día. De los índices que han disminuido, los homicidios pasaron de 106 al día en 2012 a solo 95 en el primer cuatrimestre de 2013, una baja de 9.9%. En el rubro de extorsiones, este año el promedio oscila en 17 denuncias por día, mientras que el año pasado se registraron 20, lo cual representa un 18.5% menos. En el caso del robo, el de automóviles bajó 5.2%, de 584 durante 2012 a 542 en este 2013 y los robos con violencia pasaron de 628 por día a 588. Por otro lado, el Observatorio Nacional Ciudadano subrayó que continúa pendiente la transparencia en ciertas entidades. Por ejemplo, Yucatán no ha registrado denuncia alguna de secuestro desde 1998 o Baja California que desde 1997 solo ha registrado denuncias por homicidio en 1998, 2002 y 2007. Cabe recordar que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong desestimó estas cifras del Observatorio Nacional Ciudadano afirmando que las cifras oficiales señalan otra realidad más optimista, por lo que el observatorio emitió un comunicado para reiterar que las cifras se obtuvieron del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También reiteraron su llamada a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a difundir datos fiderignos y transparentes, accesibles y claros para cualquier persona. Asimismo, reiteró su disposición de colaborar con autoridades estatales, federales y legisladores para que los ciudadanos cuenten con información confiable y transparente en materia de seguridad, justicia y legalidad. Héctor Juárez, para Noticier Nuestra Visión.